Siempre hot, siempre picante Si te toque yo, yo no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mío, aunque sea ajeno Hasta engarrubas por mis figuras Quieren conmigo, eh Hasta en Ibiza cuando yo llego Dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bloque también como Jenny Y que siisu ¿Dale a las dos dos? Dice nanita, aquí es el bloque también que yo llego